Capítulo 33 Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocarle trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si la atalaya viere venir la espada, y no tocar la trompeta y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, éste fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de la atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se revelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás. Si él se convirtiera de su pecado, e hiciera según el derecho y la justicia, si el impío restituyera la prenda, devolviera lo que hubiera robado, y caminara en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, No es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia, e hiciera iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad, e hiciera según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis, No es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré o casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Aconteció en el año duodécimo de nuestro cautiverio, en el mes décimo, a los cinco días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo, La ciudad ha sido conquistada. Y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana. Y abrió mi boca, y ya no más estuve callado. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel, hablan diciendo, Abraham era uno, y poseyó la tierra. Pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra en posesión. Por tanto, diles, Así ha dicho Jehová el Señor, Comeréis con sangre, y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos, y derramaréis sangre, y poseeréis vosotros la tierra. Estuvisteis sobre vuestras espadas, hicisteis abominación, y contaminasteis cada cual a la mujer de su prójimo, y habréis de poseer la tierra. Les dirás así, Así ha dicho Jehová el Señor, Vivo yo que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada, y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren, y los que están en las fortalezas y en las cuevas, de pestilencia morirán. Y convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su poderío, y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. Y sabrán que yo soy Jehová cuando convierta la tierra en soledad y desierto por todas las abominaciones que han hecho. Y tú, hijo de hombre, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Capítulo 34 Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo, yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas, y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también hoyáis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan? Y mis ovejas comen lo hoyado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor, He aquí yo, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo Jehová su Dios estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Capítulo 35 Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir, y profetiza contra él, y dile, Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti, y te convertiré en desierto y en soledad. A tus ciudades asolaré, y tú serás asolado, y sabrás que yo soy Jehová. Por cuanto tuviste enemistad perpetua, y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, que a sangre te destinaré, y sangre te perseguirá. Y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Y convertiré al monte de Seir, en desierto y en soledad, y cortaré de él al que vaya, y al que venga. Y llenaré sus montes de sus muertos. En tus collados, en tus valles, y en todos tus arroyos, caerán muertos a espada. Yo te pondré en asolamiento perpetuo, y tus ciudades nunca más se restaurarán, y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto dijiste, las dos naciones y las dos tierras serán mías, y tomaré posesión de ellas, estando allí Jehová. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, yo haré conforme a tu ira, y conforme a tu celo con que procediste, a causa de tus enemistades con ellos, y seré conocido en ellos cuando te juzgue. Y sabrás que yo, Jehová, he oído todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo, destruidos son, nos han sido dados para que los devoremos. Y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca, y multiplicasteis contra mí vuestras palabras. Yo lo oí. Así ha dicho Jehová el Señor, para que toda la tierra se regocije, yo te haré una desolación. Como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré a ti. Asolado será el monte de Seir, y todo Edom, todo él. Y sabrán que yo soy Jehová.